¿Dónde están las mujeres? Veneca que son las boletas Que no van para el gym pero tienen cuerpo de atleta No se sabe si son las cachapas o son las arepas Y todas llevan queso, si me mira la beso Mi Veneca tiene flow, tiene cuerpo, tiene cara, son toda una sensación La Miss Universo está causando esa emoción Y a los extranjeros se les para el corazón Tiene tumbado, tiene melado, con falta de pantalones o vestido apretado No importa si es boleta, normalito, si frina, se luce si le ponen la máquina latina Siempre huele rico, siempre está coqueta, es que mi Veneca es otro beta Sea gochita o caraqueñita, señanera o maracuchita Mi Veneca son rumberas, divertidas y preciosas Y a todas las extranjeras, las cargamos envidiosas Uh, yo soy internacional, pero veo a mi Veneca y me gusta jugar local Uh, Victoria Villarreal Yo por ti monté un rancho en la montaña de L